Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia a nuestro vídeo diario de las 8 de la tarde y hoy vamos a hablar de Pedro Sánchez que bueno, que es que lo de hoy no tiene desperdicio Pedro Sánchez que yo no entiendo que esto no le haga en un momento ya ¡Bum! porque es imposible, es increíble todo lo que hace, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer y aún esto no ha reventado vais a ver, vais a ver lo último y bueno, creo que este vídeo quizá va a ser un poquitín largo porque, bueno, no quiero enrollarme pero tengo bastante que comentar ha empezado la campaña electoral y ha hecho, vamos, y ha dicho algunas cosas que son para mear y no echar gotita ¡Venga, vamos al vídeo! Bien, efectivamente, nuestro presidente del gobierno que está ya en campaña electoral bueno, ha hecho y dicho algunas cosas que vamos a ver ahora y que no tienen desperdicio como he comentado, no entiendo cómo esto no hace ¡Bum! simplemente por el mero hecho de que esté haciendo contratos fraudulentos de material sanitario todos los días y aparecen en el BOE todos los días a dedo todos los santos días montones de contratos de 15.000 euros a dedo pero bueno, eso da exactamente igual o que haya usado doscientas y pico veces el Falcon o que haga lo que le dé la santa gana mintiendo bajando las penas por malversación para que puedan robar a manos llenas o que indulte a políticos o me da exactamente igual porque puede hacer lo que quiera con esa sensación de impunidad pero lo que ha dicho ya vamos a sacarle punta porque este tipo no tiene vergüenza luego vamos a ver lo de la foto que sale en la miniatura pero lo vamos a dejar un poquito para el final vamos a empezar por lo siguiente Pedro Sánchez nos va a explicar lo que es un ultraderechista y resulta que se está definiendo a él mismo fijaos, fijaos resulta que Pedro Sánchez es de ultraderecha y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo los métodos los conocemos y se repiten si os fijáis milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos en primer lugar un uso sistemático de la mentira para captar seguidores en segundo lugar un recurso al insulto a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad para exaltar a sus seguidores y finalmente un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática Ya la habéis oído yo cuando le he oído digo está hablando de sí mismo no puede estar hablando de otra persona pero como no estaba contento con esa definición de ultraderechista ha dado otra y en esa otra pues yo me siento identificado la verdad mirad, escuchadle Si queréis reconocer a un ultraderechista hay un método que no falla y es siempre se opone a cualquier avance social se opone a la subida del salario mínimo se opone a la subida de las pensiones se opone a reducir la precariedad laboral se opone al ingreso mínimo vital diciendo que es una paguita se opone a la fiscalidad justa se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas porque la ciudadanía les da la espalda lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas Bueno, pues a ver quien no quiere avances sociales otra cosa es entender que es un avance social porque si Pedro Sánchez cree que es un avance social que los políticos roben pues para mí no es un avance social o si cree que es un avance social la nueva ley de seguridad nacional o de seguridad ciudadana que está preparando pues para mí no es un avance social o comer insectos para mí no es un avance social pero bueno esto ya depende un poco del cristal con que se mire pero quién va a estar en contra de salarios dignos de subir las pensiones de una fiscalidad justa de igualdad real entre hombres y mujeres quién va a estar en contra nadie puede estar en contra de estas cosas de lo que podemos estar en contra es de estos políticos que nos roban a la cara y que nos hurtan absolutamente la democracia siempre enfrentando a los ciudadanos con sus ideologías y con los miedos hablando de miedos vamos a escuchar ahora cómo habla de que viene el lobo que viene el lobo mirad compañeros y compañeras este año es un año plagado de procesos electorales he dicho antes en mayo elecciones municipales también en otros territorios elecciones autonómicas en diciembre elecciones generales y por tanto los españoles y españolas los andaluces y andaluzas vamos a a ser llamados de nuevo a elegir una opción esa coalición del miedo entre el PP y Vox la derecha decide qué camino tomar es que la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha y nosotros respondemos clara serena pero firmemente con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso no vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres ya lo hemos visto hablando para tontos no se cree que habla para tontos bueno sí los que están escuchándoles supongo que no serán muy listos porque si no no estarían allí escuchándoles el miedo de la extrema derecha qué miedo qué miedo qué miedo que viene el lobo este Pedro Sánchez como digo se cree que todo el mundo es tonto y que entra en ese jueguito del miedo de la extrema derecha mi miedo me da él me da muchísimo miedo efectivamente y por qué porque lejos de respetar y defender los derechos de los ciudadanos lo que hizo fue encerrarnos en casa de modo ilegal e inconstitucional efectivamente ilegal e inconstitucional y aún no ha pagado eso es una restricción de derechos y libertades fundamentales la más grande que se ha hecho la más grande que se ha hecho desde 1978 de lejos en lo que él llama democracia que no lo llamo yo democracia sino que yo lo llamo politocracia pero me da exactamente igual él ha sido el mayor trasgresor de las libertades y derechos fundamentales de todos nosotros que ha existido jamás probablemente jamás probablemente porque lo que ha hecho según el tribunal constitucional ilegal e inconstitucionalmente ha sido una vulneración absoluta de derechos fundamentales básicos de todos nosotros pero bueno más allá de eso él sigue con su discursito que cree que con él va a poder seguir en la Moncloa si es que como hemos hablado en otras ocasiones no utiliza determinados medios hombre obviamente usa unos medios muy claros que es aumentar totalmente lo que es la administración el funcionariado el clientelismo y toda la gente que esté pagada para que de ese modo le vote más gente a través de la dependencia económica del gobierno eso es un sistema que está ya muy manido la gente depende de ese ingreso mínimo vital o todos los ingresos o pagas que quiere dar pues es buscar la dependencia económica de muchas personas de modo que tengan miedo a que si viene otro partido político les quiten esa paga y por tanto voten a Pedro Sánchez para seguir cobrando eso y luego como hemos comentado tantas veces haber tomado el control de Indra para de este modo poder hacer el recuento electoral pero bueno esto tampoco es lo más importante de todo vamos a escuchar esto otro que ha dicho y lo comentamos importa menos a quien hemos votado hace un año dos años tres años lo importante es que respondamos a la siguiente pregunta y la pregunta es ¿qué país queremos? ¿qué ciudad queremos? porque todo eso es el partido socialista y lo demás es ruido y ganas de marear la pérdida con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso no vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres Pedro Sánchez el defensor de las mujeres me recuerda a un caballero andante defendiendo a las mujeres conmigo aquí todas las mujeres estaréis a salvo tranquilas que estoy yo aquí que machito que machirulo Pedro Sánchez el defensor de los derechos de las mujeres lástima que a todas aquellas que encerró en 2020 pues bueno no defendiera sus derechos porque en aquel caso pues parece que no le importaban tanto sus derechos y sus libertades como ahora que es época electoral parecen importarles ahora vamos a ver que ha estado también en un centro tecnológico y yo no tenía muy claro si se había probado las gafitas estas para la realidad virtual pero bueno haya estado haciendo el paripé y después vemos al final lo más gracioso de todo bueno ya lo habéis visto ahí con las gafitas viendo todo el tema muy bien Pedro Sánchez muy bien un tipo campechano que solamente usa el Falcon 250 veces desde que es presidente para irse a las marismillas de vacaciones pese a concierto pero bueno que esto da exactamente igual él tiene que tener aspecto de campechano y sin corbata aunque ahora no tienes por qué ahorrar Pedro Sánchez que ahora estamos en invierno te la puedes poner yo me la pongo a drede desde que dijo que no hay que ponerse corbata yo me pongo corbata y ahora aquí ya le vemos en las fotos haciendo el canelo haciendo el paripé con estas mujeres aquí haciendo como que hace remo poniendo carita de guapo dando besitos a esa señora que bueno que esto también en mi opinión es una actitud muy machista yo creo que este hombre realmente es muy machista pero bueno lo intenta tapar en esa imagen de defensor de las mujeres por supuesto el que está de presidente es él y no ninguna mujer y luego sí se rodea de mujeres en un harén del gobierno para decir yo soy muy feminista porque tengo muchas mujeres alrededor que las pongo yo a dedo como todo lo que está haciendo bueno voy a ir terminando el vídeo diciendo ahora en serio que me parece que es absolutamente sangrante que tengamos un presidente que nos está robando a la cara día tras día que nos está tomando el pelo que está mintiendo que baja las penas por robar así de claro para que un político robe le salga más barato y pueda hacerlo o pueda hacer lo que le dé la gana todo lo hace por los políticos absolutamente antidemocrático nada democrático nada nos pregunta nada de nada no hace una sola consulta popular todo lo decide él me da exactamente igual que sea las relaciones con Argelia me da exactamente igual que sea bajar las penas por malversación por sedición los indultos me da exactamente igual todo lo hace porque le da la gana luego abusa de su situación de poder absolutamente de todos los medios que pueden tener a su alcance se hace con el control del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Constitucional por supuesto de la Fiscalía estábamos gobernando a golpe de decretazo lo cual es absolutamente inconstitucional porque no puede legislar él pero legisla cuando le da la gana a base de decretazos es el presidente que más decretazos se ha dictado en la historia desde 1978 pero de legísimos de legísimos bueno hace lo que le da la santa gana vulnerando la separación de poderes el estado de derecho los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos robándonos a la cara y encima haciendo que le salga gratis robar es una auténtica barbaridad que no entiendo como no haga boom ya boom ya movimiento de regeneración política de España compañeros sumaos al movimiento porque esto lo vamos a cambiar efectivamente lo vamos a cambiar porque hay que cambiarlo porque esto que está haciendo este tipo es intolerable y lo peor es que el que viene detrás Alberto Núñez no es mucho mejor porque ese tipo fue el que quiso imponer la medicación obligatoria y también se lo paró el tribunal constitucional por tanto tenemos dos opciones dos alternativas pésimas ambas pésimas dos dictadorzuelos que se están peleando como gallos utilizando a la población para llegar o mantenerse en el caso de Pedro Sánchez en el poder un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos